A raíz de los cruces de información, de los modelos de riesgo, de geolocalización que nosotros hoy tenemos y que están siendo utilizados por las áreas tanto de fiscalización como de recaudación y otras herramientas que tenemos a nuestra disposición, hemos detectado incumplimientos en un sector de actividad económica que es atípica pero que ya se está generalizando y en este caso estamos hablando de aquellos que ofrecen sus servicios en plataformas electrónicas, redes sociales y que anuncian por ejemplo a través de una plataforma el arrendamiento de un bien para hospedaje, para vacacionar. Este segmento de la población indicábamos que es de interés para la SAT porque no están inscritos o no están afiliados a algún impuesto o bien que sean omisos en el pago de los impuestos o que sus declaraciones las presenten a cero o que sean sus declarantes, están teniendo una competencia desleal con aquellos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias pero también nosotros como SAT tenemos en este momento la condición de que nuestras herramientas los han detectado los tenemos detectados por nombre, por ubicación geográfica y por lo mismo hoy nosotros les podemos decir a todos ellos que les hacemos un llamado para que de manera voluntaria se acerquen a cumplir con sus obligaciones tributarias esto les permitirá evitarse alguna acción de control o de fiscalización les comentamos también que en cumplimiento de nuestro deber si no lo hacen entonces nosotros vamos a proceder como corresponde y aquellos casos que hoy hemos identificado allá de casos de contribuyentes que aparecen en el RTU nuestro sin ningún registro de afiliación sin ningún negocio inscrito o que teniéndolo no están declarando como corresponde pues les hacemos la invitación, aquí los esperamos para darle la orientación o que ustedes de manera voluntaria se acerquen y regularicen su situación así van a evitar que sean objeto de acciones de fiscalización y pedimos también a la población, les decimos pidan su factura si van y pagan un servicio, tengan claro que de acuerdo a la legislación guatemalteca en ese servicio ya está incluido el IVA, pidan su factura y eso permitirá que dé la obligación a la otra parte que pueda ser más fácil detectado porque ahora todo es con factura electrónica, FEL y entonces nosotros con un corrimiento en nuestro sistema detectamos quién facturó, entonces nos ayudan para que el que les está vendiendo el servicio también cumpla con sus obligaciones tributarias queremos entonces hacer un llamado a toda la población guatemalteca para que todos nos unamos contribuyendo por el país que todos queremos tenemos algunos, algunas áreas que tenemos detectadas de hecho el movimiento en el área de occidente es más representativo en lugares como Panajachel por ejemplo áreas de la costa por los balnearios que se tienen en las áreas de San Marcos y por supuesto que Saltenango siempre en sus municipios y sus áreas siempre es un representativo pero como todas las áreas y todos los departamentos del occidente tienen áreas que son representativas para esta época de crecimiento de determinadas actividades económicas entonces nosotros tenemos desplegado en el plan de fiscalización de occidente presencias para todas las áreas hemos dicho también que hemos detectado en áreas y eso lo vimos en el área de Panajachel que cuando nosotros hacemos una presencia la facturación sube pero cuando nosotros nos retiramos la facturación baja hacemos un llamado para que mantengan su nivel de cumplimiento tributario porque lo que nosotros en algún momento esperamos es que todos regularicen su situación como con...